Días de entrenamiento, maniobras de campaña y operaciones especiales no han servido al ejército para ganar la batalla a los vecinos de Salcedo. El pueblo cuando reclama de justicia, derechos que fueron de toda vida, pues al final termina consiguiendo los objetivos por muy importante, por mucha fuerza que tenga el oponente. En 2008 empezó el combate judicial entre estos comuneros y la base de Labrilat. Fue una guerra por la tierra, por el monte en el que corrían de niños y que defensa se apropió en los años 90 sin acuerdo previo ni convenio con los vecinos. La tensión en los últimos años era ya insoportable. A montar las tiendas de campaña en las fincas privadas, porque yo he hecho media atención por dos o tres veces y decía, no es que mando, hay que mandar a canguera, están ustedes en una propiedad privada. Las trifulcas eran diarias y a veces tensas y peligrosas. Una sentencia de noviembre de 2012 les da la razón a los comuneros. En dos semanas firmarán un convenio que obliga al Ministerio de Defensa a pagarles 1.800 euros al año por la ocupación de 130 hectáreas. Creo que nunca se trató de decir que Labrilat no estuviera aquí y de tener un conflicto que se vaya. Nunca se falou de eso, simplemente de tratar de ocupar a cada uno de sus lugares, de tener unas relaciones boas, eso es lo más importante para nosotros. Hoy es el primer día en muchos años que vecinos y militares disfrutarán el Día de la Hispanidad sin protestas ni manifestaciones a las puertas del cuartel.